La vida La híjir قصرك ورجع بيت الشعاب وعود لهلي بعد ما دوقت القهار وانسى مدينة لو أرضها من تبرك وانسى مدينة لو أرضها من تبرك اي والله لأهدر قصرك ورجع بيت الشعاب وعود لهلي بعد ما دوقت القهار Me agracias de mi barrago de mi barra, nos alcanza en nuestraria y yo leo a los que se quede más tarde, nos alcanza en mi barrago Y me doy en mi barrago, nos alcanza en mi barrago Y me doy en mi barrago, nos alcanza en mi barrago Música 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 No me abdeltu biebetu bar-r-chab Ola gassgis, shajar, aglam, l-d-d-d-hab No me abdeltu biebetu bar-r-chab Ola gassgis, shajar, aglam, l-d-d-d-hab Why even Бог be либо? Or le vovd le kehabra aboard le nore idi jumer Yволi! Why even Bewd le by et negr овd le kehabra aboard le nore idi jumer Yげ wilde, ahl butNe we go Nomajer kehirakur духa abda ciut swoad Experience Kee wilde Siad Vemla me bade by gowood troad specifics Nomajer keh sarp Saehu Ba ijar berge Veteran Vemla me bade Y'allá, ¡só! No te olvides que no te olvides. Él yo de mi edad tan cilante y estupido cuando me encantaba ser el viejo ¡Vocí, por mi infierno! ¡Vocí, por mi bello! La hija de la casa y la hija de la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!